Y que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy HabsGames y un nuevo video para mi canal. Bueno chicos, el día de hoy nos toca gimnasio, nos toca, bueno, estamos en el otro episodio obviamente, y cada vez más cerca de la liga Pokémon y a ver qué pasa. Espero sobrevivir a este gimnasio, la verdad me quedan tres vidas, pero voy a tratar de defenderlas con todo en serio. Pero bueno chicos, muchísimas gracias a todas las personas que comentan, que le dan like, en serio se los agradezco muchísimo, muchísimas gracias por suscribirse, en serio les agradezco un montón. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos directamente con el episodio y con la líder del gimnasio, ¡vamos allá! Bueno chicos, ahora si continuamos con el episodio, bueno, aquí nos hemos quedado en el gimnasio, hemos estado resolviendo puzzles y todo por el estilo. Pero bueno, los Pokémon les tenía algo herido, así que fui a cularlos y bueno, ya los tengo todos, normalmente no he subido a nadie exactamente de nivel, los he dejado como están. Y ahorita vamos directamente con la líder del gimnasio. Quiero recordar que este es un gimnasio anterior al de fuego, al que yo hice, porque me lo pasé, no sé por qué, pero lo pasé por alto y primero pensé que era el de fuego, pero era este. Entonces, obviamente, como es anterior, la líder del gimnasio tiene Pokémon a nivel más bajo y este pelo que no se baja. Pero bueno, vamos ahí. Vamos a ir contra la líder del gimnasio, así que vamos a ver qué nos espera, chicos. Ok, ahí está la líder del gimnasio, no tengo ni idea de cómo se llama, no tengo idea de qué Pokémon les usa. Me imagino que por el campo diría que son psíquicos. Pero vamos a ver, ahora hay que ver con qué Pokémon arrancamos, eso es muy muy importante. Creería yo que hay que más seguridad que me da ahorita mismo es Mundito. Si necesito algo de aguante, lo meto a Drex, si necesito ataque, lo meto a Cristóbal, a Blactoide y si necesito asegurar la partida, sería Liker y Ale. Vale, entonces, yo creo que lo mejor sería arrancar con Mundito porque no sé qué tipo exactamente tiene, porque como ustedes saben, este es un random, lo que entonces, bueno, vamos allá. He visto que venías, dice, tengo poderes psíquicos desde que era niña, primero aprendí a doblar cucharas, odio luchar, pero si quieres puedo enseñarte mis poderes. Ok, entonces odio de luchar, pero es una líder del gimnasio y vamos a ver qué nos depara. Luchar contra tiene cuatro Pokémon, así que ojito, no hay que subestimar a nadie porque solo tenemos tres vidas, ok, así que vamos allá. Arbot, ¿qué hace el Pokémon enviado por líder? Ok, Arbot. Vale, vale, vale. Yo creo que a Arbot le podría tirar este... Creería yo que lo mejor sería Rueda Fuego, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver si le damos bastante porque... Eh... Uf, casi, ¿eh? Carbot... Uy, mal de ojo, no sé qué será eso, chicos. Mundito no puede escapar. Oh, este es problema, ¿eh? ¿Será que toda la batalla tendré que luchar con Mundito? Bueno, espero que no, ¿eh? Igual voy a tratar de terminar a todos los rivales con un golpe. O sea, eso es lo que yo quiero ahorita. Bueno, algo que enemigos se evitó. Mundito ganó 1.197 puntos que no sube a nivel Wisin. Sería el próximo Pokémon del líder de Sabrina. Oh, sí puedo cambiar de Pokémon. No, no voy a cambiar de Pokémon. Wisin es el Pokémon tipo veneno, ¿verdad? Wisin. Ok, diría yo que voy a ir con Onda Voltio. Bueno, chicos, ahora sí continuamos. Lo que pasa es que tuve una llamada imprevista porque hoy día es mi cumpleaños y, bueno, eso. Me estaban llamando para decirme ¡Feliz cumpleaños! Y entonces, bueno, lo agradezco muchísimo, en serio. Ok, entonces, vamos a continuar con Koffing. ¡Uy! Una pregunta que me acaba de hacer Koffing, que me ha dejado ese video. No puedo confiarme, chicos. Voy con Onda Voltio. Puedo confiarme y le doy igualmente. Ok, entonces. Bien. Menos mal, donde llega queda un PS. Y él, y él, ¿me tiene que pegar? Bueno. Ok, entonces, vamos a ver. Eh, le gané el combate a Koffing. Entonces, ahora sí. Firo. Guau, Firo, Firo. ¿Quién tiene lanza llamas, chicos? Ve este, llamarada. Quiero ver quién tiene llamarada. No sé si es Cristó... No, lo cambié Cristóbal. Pero bueno, Cristóbal tiene, este, Sofoco, creo, ¿verdad? Sofoco es un ataque muy potente de fuego, así que nos serviría muchísimo aquí con... ¡Ay, no, Kipi! Me confundí con Farfetch'd. Hace mucho sol. Ok, entonces vamos con sorpresa. Eh... Uy, retrocedí. Este es problema, ¿eh? Vamos con Sofoco nuevamente. No, falló. ¿Wax? ¡Luki, me baja, brother! Mátalo, tienes que matarlo, este, Cristóbal. Cristóbal, tienes que matarlo. Cristóbal, tienes que matarlo. ¡Bien! Ok. Chicos, nos falta un Pokémon para ganarle al IA de Ginásio. La verdad que está espectacularmente... Estoy nerviosa, chicos. Porque en serio no quiero perder ninguna vida. Ahora vamos a ver con qué Pokémon nos va a sacar nuestra líder de Ginásio. Yes, nada más y nada menos que... Ibisur. Ok, Pokémon tipo... Ibisur, Ibisur. Vale, vale, ya sé cuál es. Necesito otro con ataque tipo fuego. Creo que es Blacktoy el que tiene la llamarada, ¿verdad? A ver, confirmamos, confirmamos que tiene llamarada. Efectivamente. Entonces vamos con Blacktoy y vamos de una vez a terminar con este Ignacio. Así que bueno, vamos Blacktoy de ahí y tratemos de terminar esto lo más rápido posible. El Ibisur, la evolución de Bulbasaur. Y señores, si ataco y gano, nada. Esa medalla será mía. Y bueno, vamos con llamarada, chicos. Vamos. Creo que la mata. Es que llamarada es el ataque... Creo que es el ataque más fuerte de tipo fuego, si no me equivoco. Es muy eficaz, ok. Ibisur enemigo se debilitó. Blacktoy le ganó 1147 puntos de experiencia. Derrotaste al líder Sabrina. Ok, estoy impresionado, dice. Agmita la derrota. Agmita que no he sido lo bastante fuerte y por eso he perdido. Has ganado la medalla Pantano. Chicos, hemos conseguido la medalla Pantano, que es muy, muy buena. Pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver. Con la medalla Pantano, todo Pokémon con nivel inferior a nivel 70 te obedecerá. Los Pokémon más fuertes suelen desobedecer las órdenes en combate. No entrenes demasiado a tus Pokémon para evitar este problema. Ok, esto es muy importante para las personas que son nuevas en Pokémon. Y bueno, han tratado de evolucionar porque debe de ser más fuerte, más fuerte el Pokémon, que lo suben a un nivel. Y digamos que no has ganado el quinto, sexto o séptimo Ignacio y tu Pokémon es mayor a los niveles 40. Entonces va a dejar de hacerte caso, va a tirar lo que quiera. Y es como que hay que saber esa pequeña parte. Por si tenían esa duda, algunos que no han jugado Pokémon en realidad. Espera, llévate esta MT, dice. Haps, obtuvo la MT 4 y tiene, contiene, contiene. Todo el mundo tiene poderes mentales, pero la gente no lo sabe. La mente es muy poderosa, pero no todo el mundo la aprovecha. Barras. Barras. Ok, entonces. Vamos a escapar aquí, que tú dirás. ¿Cómo vas a escapar? Que tú dirás. No. A ver, ¿cómo era? Uy, ya me perdí, eh. Espérate que me quedo media hora aquí. Me quedo media hora aquí, no me jodas. Me quedo media hora aquí. Uy, aquí me quedo media hora, loco. Ay, loco. Vale, vale, aquí ya salió. Ok, ya hemos salido. Y ya con la medalla, obviamente, vamos a curar a nuestros amiguitos. Y la verdad que estoy muy, muy contento con el equipo Pokémon que tengo. O sea, en realidad, si les soy sincero, pensé que no iba a durar ni 10 capítulos. Porque es una serie súper complicada. Y saben por qué la dificultad que es mucho mayor. Porque yo nunca me he cruzado un juego de Pokémon. Me crucé uno. Pero lo crucé como les explico. Con ayuda, ¿vale? Con ayuda. Y fue el Pokémon, mi Pokémon favorito. O sea, mi saga favorita que es la Diamante y Perla. Esa me la crucé. Porque ahí está mi Pokémon favorito que es Weasel. Entonces, por eso la crucé. Pero de Pokémon rojo, Pokémon... Yo qué sé. ¿Cuál más hay? El blanco y negro. De los que me acuerdo, ¿saben? Porque de ahí... Misión cumplida. Somos especialistas en devolver la forma de los Pokémon. Ok. Vamos a ver. Entonces eso. Pero la verdad es que ya llevo... No sé, creo que ya voy por el capítulo 40. No me acuerdo. Pero muy, muy, muy contento. La verdad, mi equipo Pokémon. Porque como les digo, pensé que no iba a durar ni 10 capítulos. Sinceramente. Pero ya me falta solo una medalla de gimnasio. Y obviamente me faltan más aventuras. Entonces vamos a ir a por ellas. ¿A qué me refiero con aventura? Pues bueno. ¿Se acuerdan cuando fuimos a salvar a Pedrita? Obviamente en el contexto del juego tendría que haber ido de ahí a Ciudad Carmín. ¿Por qué? Porque una vez que salvas a Pedrita, acordémonos que hay una persona, creo que... A ver, ¿cómo se llamaba el PC? Bill. Bill. Este... Bill nos dijo que hay que ir a Ciudad Carmín y podemos regresar a la isla cuando quieran. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que a Isla Carmín nos vamos a Isla Prima. Y en Isla Prima están los legendarios. ¿Qué? Aquí está el qué. Cuando te salen los legendarios en el juego normal... Aquí está Ciudad Carmín. Cuando nos salen los legendarios en el juego normal, obviamente salen los Pokémon legendarios. Pero, este... Aquí como es un random lock, obviamente te va a salir la figurita del Pokémon legendario, pero te va a salir otro Pokémon. Y eso tiene su ventaja y su desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que cada... Son tres Pokémon legendarios aparentemente, porque aparentan su figura, pero claro, son otro Pokémon. O sea que vamos a tener tres Pokémon nuevos en nuestro equipo, porque, digamos así, que es un evento especial. Bueno, dice... Ah, tienes el Trick Ticket. Claro que tenemos el Trick Ticket, porque acuérdense que nos dio Bill el Trick Ticket, por haber ayudado a Pedrita. Bueno, ¿quieres subir a bordo? Sí, sí, sí. A ver. ¿Tienes el Trick Ticket? ¿Quieres subir a bordo del Surcamar? Sí, vamos a Isla Prima. Y en Isla Prima, este... Tenemos al primer legendario que es... ¿Cómo se llama? De tipo fuego. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero bueno, la cosa es que vamos a ir a verlo y podemos atrapar ese Pokémon, que son muy, muy buenas noticias. Pero claro, para atrapar Pokémon, ustedes ya saben qué se debe hacer. Eh... Ok. No, claro, claro. Este... Es muy complicado también, porque no llevo muchas Pokébolas, creo. Obviamente tengo una Master Ball, tengo Ultra Ball, pero bueno, vamos a tratar de utilizar las Ultra Balls, porque obviamente son Pokémones muy, muy complicados. Entonces, aquí vamos a utilizar Surf, y más arriba está este... El Pokémon, creo que se llama Maltrosmeltros, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, loco. Es que yo el Pokémon Rojo no he seguido mucho, mucho. Bueno, entonces aquí es, chicos, eh. Aquí es, aquí es, efectivamente aquí es. Obviamente aquí no podemos atrapar Pokémon, pero bueno. Uy, son buenos Pokémones, eh, los que me están saliendo. Muy, muy buenos Pokémones. Ok, entonces vamos a utilizar el Repelente. Y vamos a continuar, porque más adelante está el Pokémon Legendario, que aparenta ser Pokémon Legendario. Cabe la redundancia. Entonces... Uy, no, puse Máximo Revivir, qué crack. Este Máximo Repelente necesito. Ahí estamos. Listo. Listo. Vamos a continuar y no sé... Ah, es cierto, es una Rockomodidad, pero un Pokémon puede hacer ñicos. Ah, vale, amigo. No sé si tendré esa MT, eh. Hay que verla porque si no, no sabría dónde conseguirla. Pero igual de que la conseguimos, la conseguimos, chicos. No se preocupen. Ok, este... A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito, necesito, necesito. A ver si tengo la MT. Vuelo, corte, eh... Fuerza. Ok, tengo fuerza. Pero no me acuerdo cómo se llama tumba roca. No me acuerdo cómo se llamaba, chicos. Volador, carga con garra, surf. Vale, vale, entonces... Creo que no hay necesidad de romperlo eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. La comida ha sido demasiado abundante. Luchamos, vamos a ver. Contra qué nos toca. Domingueras y la Bulbasur es el Pokémon enviado. Volvamos con Mundito y vamos con Rueda Fuego, chicos. Y ese Bulbasur se va para su casita. Slowpoke. No vamos a cambiar. Vamos a ir con Onda Voltio. Y ese Slowpoke se va para casita. Para que vean que ya me voy entrenando. Y para futuras series. Que no sé si aún voy a hacer otras series de Pokémon. Pero seguramente que iremos mejorando, ¿ok? ¿Quieres cambiar de Pokémon? No vamos a cambiar de Pokémon. Vamos con un Nidoran. Le vamos a tirar tiro vital. Y... Uy, no es eficaz. Error mío, ¿eh? Bueno, rueda fuego y lo mata. E-Clack. E-Clack. Ok. Aquí tengo una pequeña duda. Si los tipos eléctricos son débiles contra los tipos eléctricos. Bueno, y al parecer no son débiles. Lo digo porque Pikachu es... No, no me acuerdo si era Pikachu. Sí o sí. No me acuerdo. Pero era... Era débil con su mismo tipo. Entonces, como que... Ok. Bueno, vamos a continuar por aquí. Tenemos máximo repelente. Y eso... Está muy... ¡No! Yo pensé que lo había esquivado. Pero bueno. No leí lo que dijo. Pero bueno. Stardew. Ok. Con Stardew no hay problema. Le tiramos un hondavolto y se va para el lobby. Ok. Vamos a ver. Ledyan. 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 Ledyan es... Vale. Este... Cristóbal. Ok. Vamos con... 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 Tiro vital. Es muy eficaz. Uy, es que tiro vital... Eh... Creo que solamente es eficaz contra los tipos normales. Entonces vamos a tratar de aprendernos eso un poco. Ay, me acabo... Me acabo de hincarelo. Ok. Churko. Oh, Pokémon muy bueno, ¿eh? Churko. Churko. Hace así. Churko. Eh... Eh... Anda vuelté, chicos. Muy, muy bueno. Golpe crítico, ¿eh? Eso es muy, muy bueno. Genial. Ok. Entonces vamos a continuar. Y... Por aquí había un objeto, creo. Eh... Vale, vale, vale. Entonces... A ver, un momento, un momento. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ojo! ¿Cuándo va a pasar eso, luego? No sé qué habrá por acá, chicos. Ah, vale, vale, vale. Uy, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, compañeros y compañeros. El repilito ha dejado de hacer efecto. Y no sé por qué hablo así cuando no estoy presentando nada. Pero bueno. Vamos a ver qué dice por aquí. Eh... Ok, vamos a mover esto. Una roca enorme, pero podría moverlo. Usar fuerza. Efectivamente. Ok, aquí también vamos a usar fuerza. 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 Y... ¡Uy! Ok, vamos a usar... Eh... Creo que tenemos... Eh... Súper repelente, ¿verdad? Para ir... Bueno, ya tenemos que decir que hay Pokémon. Entonces, el Pokémon legendario que aparenta ser legendario. Solo espero que no tenga que golpear alguna roca o algo así. Que creo que es lo que tengo que hacer. Pero bueno. Vamos a ver. A luchar rápidamente contra nuestro compañero. ¡Chau, mando! ¡Chau! Me acaba de bajar, pero demasiado. Me hubiera... La verdad es que sinceramente me hubiera encantado tener un chacopo. Eresar en esta serie. Pero... Claro, no. No tuve la suerte que me tocara uno. Ok, no. No vamos a cambiar de Pokémon Maggi. Oh, Pokémon es tipo fuego. Al parecer tiene la compañera. Y vamos a... ¡Uy! Dragon Age. ¡Señor Pokémon, loco! ¡Señor Pokémon! Ok. Sarandea. Y vamos con Onda Voltio. Que creo que con eso es suficiente como para matarlo. No, no es eficaz. Pensé que era tipo agua Dragon Age. ¡Qué tonto soy! Y lo utilizo. ¡Calmaos! ¡Calmaos, loco! ¡Oh! Se curó todo, loco. ¡Qué triste, loco! Carra brutal, loco. ¡Oh! Loco lo que le bajé. Ahí está, ya está. Ya está. Entonces vamos a ver... ¡Uy! Bueno, al parecer sí necesitamos... ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Uy! 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 A ver, a ver, ¿dónde tengo que subir? Por acá, ¿verdad? Ni idea de dónde tengo que subir, chicos. ¡No! Se dice que un volcán está activo cuando entra en erupción o está a punto, dice. Entonces vamos a ver Horsey. Ok. ¡Uy! Mundito lo tengo bajísimo de vida, pero lo matamos, ¿eh? Porygon 2. Este sí es un problema, así que porque no tengo exactamente... No sé exactamente qué poderes usar, pero eso sí voy a tener que cambiar a Mundito de una vez, porque si no, estamos complicados. Ok. ¡Uy! Lo que me bajó. ¡Portazo, loco! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Esto es problema, ¿eh? Que le haría yo que metería a Drex por la vida, pero de ahí es un problemón. Ok. Este... Es que ya son muy fuertes estos Pokémon. Por lo menos que da rabia a su rival. Vamos con Garra Brutal. ¡Uy, loco! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Uf! ¡Venos mal, loco! Me acaba de dar un yayo ya mismo. Ok. La rabia hizo que Boringo de Black Theory se eliminó. Derrotaste a Pokeguarda Gonzalo. ¡Wow! ¡Qué pasada! Me ha encantado un calor, dice. Ok. Entonces vamos por aquí. Y señores, acabamos de entrar a la cueva. Con la esperanza de que esté el Pokémon Lennario. Va a estar... No sé. Va a estar... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Uy! 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 ¡Ojo! Ok, ok. Aquí hay que hacer como un mini-puzzle, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero usar fuerza. Vale. Entonces esto hay que hacer las... No. No, no, no. A ver, ¿cómo hay que hacer esto? ¡Uy! Aquí me compliqué, ¿eh? Ah, vale. ¿Sí? No, no. Yo la cagué, creo. A ver, la cagué, la cagué. Creo que si hago así, las rocas vuelven a su lugar. Sí, efectivamente. A ver, creo que... Creería yo que primero tendré que mover esta, ¿verdad? Ok, ahí muevo esta. Ahí muevo esta. Y ya está. Entonces, vamos a ir contra el Pokémon legendario, que no es legendario, claro está. Y vamos a atraparlo. Y vamos a atraparlo. Ustedes saben, chicos, que el Pokémon de aquí sí lo podemos atrapar. Entonces, vamos a ver qué Pokémon nos toca, qué Pokémon nos espera. Y señores, vamos contra el Pokémon legendario con Drex, porque es el que más confianza me brinda. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos, tres, dos, uno. Arche. Eso dicen los Pokémon legendarios. Y el Pokémon es... Es legendario. What the fuck? Ok, yo pensé que cambiaban porque era random luck, pero al parecer no es tan, tan random luck. Ok, chicos. Obviamente si utilizo la... La Master Ball no habría problema. Pero vamos a ver si... Miren, si se... Ok, utilizamos fuerza. Vamos a tratar de... Uy, no quedan movimientos para... Oh my god. Este es un... Hay que tener cuidado, eh. Es que no sé si lo mato, chicos. Creo que Dravaliendo no lo mata, eh. Ok. Crítico. Vamos a utilizar una Ultra Ball. Si vemos que no se va a atrapar porque es un Pokémon legendario, obviamente... Utilizamos la Master Ball y ya está. Pero eso sí, quiero dejar bien claro que el Pokémon legendario no lo puedo meter en mi team. Porque, obviamente, las reglas del random luck son así. Dos. Oh, por poquito. Ok, Moltres. Corpulencia. Ok, ataque de Moltres salvaje suyo. Este es un problema. Si no se atrapa en esta, en la próxima le tiro Master Ball. Porque tengo peligro de que lo puede matar a Drax. Y es lo que menos quiero ahorita. Así que, por favor, Moltres, atrápate con una Ultra Ball. Uno. Dos. No. Intercambio. No me jodas, eh. Ya está, chicos. Voy a utilizar de Master Ball porque no puedo hacer otra cosa. Y, bueno, chicos. Obviamente, el Pokémon no se puede escapar de una Master Ball. Uno. Dos. Tres. Y ya está. Entonces, chicos. Aquí tenemos a nuestro primer legendario. Ahora, es un problema porque no sé si voy a poder atrapar los otros legendarios. Porque, como ustedes saben, es algo muy complicado. Para tenerlos en nuestra PC, la verdad es que sería muy, muy bueno. Ok, entonces. Pokémon raro, Moltres. El capítulo se está haciendo un poquito largo, perdón. Pero necesitaba atraparlo. ¿Quieres ponerle un mote a Moltres? A los legendarios no le vamos a poner mote, chicos. Así que vamos a dejarlo ahí tal como está. Y, bueno, yo creo que por aquí me voy a despedir del capítulo. En el próximo capítulo tendremos... Eh. Vamos a continuar con hacer y vamos a atrapar los dos Pokémones legendarios que nos quedan. Y de ahí nos vamos al último gimnasio para, de una vez, ir a la liga Pokémon. Pero, bueno, chicos. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Muchísimas gracias a los que comentan, que le dan like, que comparten. Quería hacerles una pequeña... Una pequeña recordación, iba a decir. Un pequeño recuerdo de que hago directos todos los días en Facebook Gaming. Así que si me quieren seguir, el link está en la descripción. Cada vez somos más por allá. Y si te pasas por ahí, sería un gusto. Nada más que decir, chicos. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.